El Perú vuelve a sonreír, pero no precisamente por el panorama político, sino por el económico. Y es que, según el último informe del FMI, nuestro país crecerá en economía a un 3.7%, es decir, 0.4% más de lo que se pronosticó el año pasado. Y esto se debería a lo siguiente. La razón fundamental de ese mayor crecimiento es que este año van a entrar dos grandes proyectos mineros en producción, las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, que son fundamentalmente productores de cobre. Pero, ¿de qué manera este incremento beneficiará al ciudadano de a pie? El economista Jorge González Izquierdo dijo que los beneficios se verán reflejados en el ámbito laboral. Entonces ahora, con un mayor crecimiento, va a haber un mayor crecimiento del empleo y unas posibilidades mayores de que mis ingresos, mi sueldo, mis ingresos crezcan. El informe también señala que para el año 2017 el PBI alcanzará el 4.1%, con lo que recuperaríamos tanto la inversión pública como la privada, según González Izquierdo. Que la inversión privada se reactiva porque está muerta hasta el día de hoy. La inversión pública se reactiva porque también tiene gravísimos problemas hasta el día de hoy. Las exportaciones crecen fuertemente y algo muy importante, el consumo privado aumente un poco más. Con esto, la economía del país será la segunda de mayor crecimiento siendo superada solo por Bolivia, que, según el Fondo Monetario Internacional, incrementará su economía a un 3.8%.